1, 2, 3 Siempre fuiste la más alta de tu clase Y siempre odiaste festejar tu cumpleaños Porque nadie en realidad piensa en vos Ellos vienen tan solos por la comida Por la comida y el alcohol Se van de tu casa con la panza llena Y piensan mi regalo fue el peor Pasaste allá casi toda la escena Y casi nunca sos parte de la conversación Bla, bla, bla De política y religión Ellos hablan sobre los que hacen historia Pero la que siempre se anima a sus voz Es que se espera que ella se le acuerda Loja para verla Se vio y nunca será necesario Enfrentar mis problemas Ellos se van antes de dormir A la oreja y nunca será necesario Enfrentar mis problemas Ellos se van antes de dormir Sofía ya Toma un avión por mí Andate a la oreja y nunca será Andate a otro país Andate a otro país Enfrentar mis problemas Ellos se van antes de dormir Al lado de ella Y nunca será Y nunca será necesario Y nunca será necesario Antes de dormir Dormirlo, dormirlo, dormirlo Dormirlo, dormirlo, dormirlo Dormirlo, dormirlo